y hoy que la cena navideña y hoy nos pusimos el árbol de navidad y tampoco se puso el árbol de navidad camahora y eso lo regaló el muchacho de arriba de una vez que andábamos haciendo la mire de qué bonito los adornos navideños bueno aquí aquí se guardan sólo estas cosas en esta bodega y esto es lo de pascua y no se puso de comprar un nuevo en el dólar city se compró se lo compraron la acción de gracias de navidad mire hasta la palabra dice mire y ese está pidiendo para acá así como la bajaste así vamos a decir a subir decoración navideño y el árbol también a ver dónde está una bolita con luces estas bolitas con luces usted misma las arregló mire papi les puso luces adentro y esto también las puse con aquellas colgadas y no hay decoración y no hay responsabilidad de todos ustedes bueno como eso de que buscaron por todos lados y que no había nada de lo que sea y lo que vino como todo lo que no lo queríamos buscar eso porque el año pasado lo pusimos y no los hallaron la norma con la diana pero todos los cosas que ni siquiera habíamos pagado que vinieron a decorar montonazo de cosas y todo está pudiendo hay unas bolas con luces ahí bien bonitas que ahí estaba la caja y el rodolfo el reheno mire cómo está rodolfo el reheno que no lo ocupas de tres años y el rodolfo el reheno que la buscaron que todas las encontraron una caja de luces aquella caja no es hasta 10 ¿cuál es el viejo? hasta tiene la rótula ahí que dice luces buenas buenas hasta en paréntesis mire viejo si porque todas tienen sus letreros y todos esos están viendo para acá los letreros porque eso pero aquí nada costaba también subirse a ver las cajas y lo que está molando pues es donde subió el diablo a bajar todo y ahí está todo cuando me acuerdo nosotros cuando veníamos adornamos el año pasado fue que Pei vino y Pei nos sacó las cajas y nos dijo aquí están todos los adornos y nos pusimos a adornar allá la segunda planta porque no es gente sensata haciendo eso pues Pei yo estaba allá también pues sí que dejara gente se le está haciendo eso y ya si uno pensó lo mismo esto como un día con la luz pues sí pero el problema fue que dijeron que ya no había pero no siguieron porque dijeron que no había nada que ponerse me hablaron de luces por eso decían que no había nada que ponerse y todavía le dije a Gilo pero es que Gilo hay bastante te acuerdas que te dije hay bastante pero es que ya no sirven mejor las demás las cascadas le dije tampoco sirven mejor o sea si no sirven obviamente no se pueden poner pero te juro que debe ser una buena una buena inspección de todo te juro que sale un montón que sirve todavía si por mí que la norma la van a buscar porque yo le dije el año pasado lo hicimos ahí imagínese pues todo esto mira todo esto si no me hagas el ojo para algo así no me doy cuenta de repente lo vi yo me siento que yo casi verlo ahorita ahorita más lo principal que papi mejor no diga nada papi porque lo van a regañar amarillo led pero para estar allá tomando soda bien tranquilo ahí si va bien tiene 3 litros y traímos soda papi toda se ha sacado más lo principal bueno yo casi debe ver mucho de volar sacando sacado más lo principal pero es que miraba la decoración el año pasado y en la gran barba por pancho que no dijimos que ni íbamos a poner ah es cierto ajá abajo por eso no se puede no si ayer la silla le comió la de la cocina la de la cocina de la ya la jodió toda no hombre y la silla de la Nayeli ya la comió también la silla de ruedas pero imagínese que era tan pobre viejo ahí arriba está bien los barandales los barandales siempre le poníamos de esas verdes ajá de la cosa verde acá en esto que está en medio al randero le podemos poner a las esferas para que no estén ahí solo para estar aguardadas no está para en el palo este porque espérame bien en el palo mira feo el problema es que dan luces blancas le botan al planta le botan saben que se puede poner si fuera en multicolor si fuera en multicolor todas así pero esas blancas se ven en ramas que están directas pero 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 depende como se pongan pero las leds que están ahí esas luces que están ahí son multicolor las leds esas son multicolor esas se pueden poner en los palos el año pasado te acordás que usamos escaleras y todo para andar poniendo así ajá en el otro palo en el otro palo con las gasas andamos en palas y medio el año pasado no el chepe le metió grapa a todas las villas que le metió en la caja para acá y de probar una por una usted está trayendo una por una y de allá por acá todas están buenas no para que le dieran el pecado es que es un poco por el que cayó por Europa es que yo he trabajado dos a tres días que han sido sacados principales ni bichas tenemos disponibles porque le dan vaya a todo esto lo vamos a poner en la tarima y de cobre ni bichas hay disponibles para hacer eso que basta dale que bajas que diablo no dale vos diablo vos dale también vos no andas haciendo nada también mira peñino todo mi napo si hasta te comate para la pascua pero adornan bonito bichos ajá adornan bonito ponen los gorritos miren esto está bueno para ponerlo ahí afuera también si me desocupo también le puedo ayudar yo también para adornar ajá si ajá todo eso es que hay un montón de decoración vámonos pues y a mí también se me hacía raro ver todo todo aquello bien simple sin nada de decoración es cierto y ahora qué pasó vamos a dar más tiempo ahí vamos a dar más tiempo ahí vamos a ver vamos a ver allá viene la masa con sabor a frijoles ajá y solo agua le pasan y ya estuvo la lucha muele para tamalitos para frijoles chicharrón chicharrón todo eso en un solo molino es decir el gordo es decir el gordo bueno bueno entonces ahorita son las 10 44 van a ser las 11 de la mañana las 11 de la mañana no 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 es que no la verdad que decepciona mucha irresponsabilidad de todo es que todo eso tiene un golpe y la verdad es que cada quien tiene que agarrar su responsabilidad si tienes razón saca la caja completa para afuera mire hasta mire que hay más chugar chugar mirale y que no hay extensiones ni nada de eso no si tengas un pediz en pedir adornar allá afuera viejo chugar no no el se encarga de guardar estas cosas porque las usan dije ajá es cierto ya está diciendo que el auto muero hay una cama de amarilla llena de esto eso no le gusta porque no aguantan oiga lo que dice que no las usa porque no aguantan el mismo cable que el usa para hacer toda la instalación el mismo cable hasta cuando vienen los tubos ah la tabla se quebró si trae bastante peso ni modo mira aquellos camas en vez de ir a adornar allá afuera que se nos está yendo el tiempo adornando a camas miren usted es una madrina mágica el rey es el rey ya va la tabla ahí está es cierto si adornelo me arrepiento venían más cargados los sobres no 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 así déjelo no 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 jamás no 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 así 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 mejor vean la candela que ahí tienen su mano la candela veanla siéntala eso 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 un rey salomón si como para que ya no tengo para que no